Uno de los oasis más hermosos de nuestra región es la Laguna Morón, ubicado en el distrito de Humay. Sufrió una grave pérdida al ser víctima de un incendio por personas inescrupulosas. Aún no se ha identificado a los responsables del hecho. Según los pobladores, no es la primera vez que se atenta contra este patrimonio. El suceso se produjo el día 20 de enero a las 6 de la tarde, cuando los pobladores del Centro Poblado Bernales dieron aviso a las autoridades. Además, el alcalde de Humay estuvo haciendo las coordinaciones del caso conjuntamente con los bomberos, serenazgo y ambulancia de emergencia, quienes estuvieron luchando contra las llamas del fuego durante más de 7 horas. Sostuvo que llegarán a encontrar a los responsables, quienes serán sancionados, con todo el peso de la ley, para que no se vuelva a repetir este suceso. El incendio produjo daños graves al medio ambiente, la vegetación, la artesanía y el turismo de la zona. Este hecho dejó una desoladora vista de lo que fue un hermoso oasis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!